Santo sonar, santo sonar, santo sonar, santo sonar, santo sonar. Hoy 20 de mayo celebramos a San Bernardino de Siena, presbítero. San Bernardino nació en la masa marítima de Toscana. Quedó huérfano de padre y madre antes de cumplir los 7 años. A los 17 años ingresó en una cofradía de Nuestra Señora, cuyos miembros se comprometían a practicar ejercicios de piedad y cuidar a los enfermos. En Siena tomó el hábito franciscano y en 1403 hizo sus votos. El santo llegó a Milán en 1417, donde inició su carrera apostólica. Predicó en toda Italia, viajaba a pie y aconsejaba la penitencia a los que le oían, además de propagar la devoción al santo nombre de Jesús. Fue nombrado vicario general de los frailes de la estricta observancia. San Bernardino, añorando el trabajo apostólico directo, por lo que en 1442 obtuvo del Papa la autorización de renunciar al cargo de vicario general. Hizo misiones en Rumania, Ferrara y Lombardía. Murió en Áquila el 20 de mayo de 1444, víspera de la Ascensión. Señor, en tus manos encomendamos nuestros sueños y anhelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!